En los últimos meses, trascendió que Pedro Buonomo, hombre de confianza de Mujica, dejaría su cargo por diferencias con la política económica del ministro Fernando Lorenzo, afín al vicepresidente Danilo Astori. Este lunes, mientras leía unos apuntes, hecho inusual en sus conferencias, el mandatario anunció oficialmente la renuncia del economista Buonomo, pero enfatizó que se debe a razones personales. Concordaba y concuerda totalmente con la línea sustantiva en materia de macroeconomía que practica la cartera. No tiene ninguna clase de conflicto de visiones con la dirección de la cartera, sino más bien con cuestiones íntimas que hacen al funcionamiento colectivo hacia abajo en el conjunto del ministerio. El presidente de la República explicó por qué escogió al economista Luis Porto para tan importante cargo. Dada las urgencias que tiene el gobierno, en el sentido imperativo de aplicar el proyecto de empresas públicas privadas para atender los problemas de infraestructura. El presidente de la República, José Mujica, anunció además que el economista Bonomo pasará a ser el asesor personal en Presidencia de la República en temas de infraestructura y también relaciones internacionales. La razón de esto es que este compañero ha cursado en reconocidas universidades del exterior la capacitación en estos frentes. Mientras tanto, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, asistió este lunes a la mesa política del Frente Amplio. Al término de la reunión, la consulta era más que obvia. Una reacción ante el alejamiento de Pedro Bonomo, pero el secretario de Estado no realizó declaraciones. Economistas consultados por Televisión Nacional sostienen que este hecho no provocará grandes cambios en el rumbo económico. Juan Carlos Giacosa, TNU Noticias.